Renuncia María Estela de la Fuente a Pluri del PRI y se une a Arturo Núñez y a Francisco Sánchez Manguillo, Tabasco, 24 de mayo. Ante su pueblo, que atiborró la plaza pública de Mecatapec, la diputada federal del PRI, María Estela de la Fuente renunció a la diputación plurinominal que su partido le ofreció, así como a su militancia de más de 20 años, y anunció que se une al proyecto de Arturo Núñez Jiménez a la gubernatura del Estado y de Francisco Sánchez Ramos a la alcaldía de este municipio. De la Fuente Dagdú hizo el anuncio en un acto de campaña del abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco en Mecatepec, ante más de 2.000 personas que se dieron cita en la plaza central, y posteriormente en el poblado C-31. Ante Roberto Romero del Valle, dirigente estatal del PRD, así como de Tomás Brito Lara y Noé Herrera, candidatos a legisladores federal y local, María Estela de la Fuente dijo hoy vengo aquí de cara a mi pueblo, de frente a mi gente a decirles que nada está por encima de los intereses de los guimanguillenses, en presencia de su padre, el exdiputado federal por el PRI, Avenamar de la Fuente Lazo. Posteriormente, en el poblado C-31, ante otras 2.000 personas, María Estela de la Fuente dijo que se iba del PRI porque lo único que quiere es seguir mintiendo y traficando con la pobreza y las necesidades de mi pueblo al querer seguir tomándolos por tontos con sus programas electoreros. Por su parte, Francisco Sánchez Ramos, reconoció el ejemplo de honor y interés a de María Estela de la Fuente, quien es una mujer generosa, valiente y fuerte, porque nadie renuncia públicamente a una diputación segura y antepone los intereses de su gente a los personales o de grupo, y para ella primero está su pueblo. Finalmente, Noé Herrera dijo que, con la adhesión de María Estela de la Fuente, la ola amarilla que representaba en la fórmula con Francisco Sánchez Ramos, Sabino Herrera Dabdu y Charles Méndez, se convirtió en un tsunami, por lo que reconoció la valentía, coraje y fuerza de una persona que antepone el interés de su pueblo a sus proyectos personales, pues con ello demuestra cuánto ama a su pueblo y es orgullosamente huemanguillense.